Aquí estamos de regreso, señores, necesitan esta camiseta, se llama Consagrados, esto fue un retiro que nosotros hicimos de las Iglesias de Cristo Unido al Ministerio Internacional, algún día de esos ya tenemos un local, no muy grande, donde nos vamos a congregar para adorar, para alabar al Señor. Señores, la verdad es que yo amo a mi Dios, yo no sé cómo hay gente por ahí que andan diciendo que no creen en Dios, y eso es mentira, tú no puedes estar sin creer, el ser humano tiene que creer en algo, y le ponen nombre, no, yo no creo en Dios, yo lo que creo, yo creo en un ser, en un ser, pero creen en algo, pero nosotros le llamamos Jehová, Dios, Dios con nosotros, el ojín, el jiré, el protector, la verdad que cuando tú eres creyente, y yo no te voy a decir de cualquier religión, y te puedo decir de cualquier religión, cuando tú eres creyente, la verdad que la vida se te hace mucho más bonita, mucho más cómoda, porque tú en cualquier tipo de religión en el que tú te muevas, siempre son para bien, yo no he visto, yo hice una vez, una, unos estudios de las religiones del mundo, y yo me quedé impactada de todo el tema de la religión, o sea, todas son buenas, ahora bien, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero el camino siempre es de la sabiduría, es de hacer el bien, tienen sus cosas buenas, lo único que yo como cristiana creo en Cristo, yo creo en el Cristo humano, y en el Cristo Hijo de Dios, es un tema también que les puedo traer, para que veamos la diferencia de la gente que son musulmanas, cristianas, de Mahoma, y todo eso, señores, vamos con el tema de odontología, les prometí hablar acerca de los láser, miren, hace un tiempo, yo, hace muchos años, yo iba, que voy a las, a los congresos, en Estados Unidos, y en otra parte del mundo, y presentan láser, siempre necesitaban unos láser, grandotote, pequeño, mediano, de hecho yo tengo ya, par de láseres en nuestra consulta, tanto dentales como estéticos, pero yo estaba hablando de los láser dentales, y hay láser que sirven para hacer restauraciones, para aperturar las cavidades, yo veía, que aunque tú empezara, tú tenías que terminar con la turbina, y dices, pues no vale la pena, porque como quiero, voy a tener que utilizar la turbina, eso que a ustedes no les gusta, que hacen, todavía hay que usar, hay ese láser también, que para hacer cirugía, mínimamente invasiva, bueno, pasó el tiempo, y yo, todavía yo creo, yo voy a esperar que el láser avance más, señores, bueno, pasó el tiempo, y yo me veo también, todavía son láser, pero estuve en la consulta de una amiga mía, que yo quiero muchísimo, allá en la Florida, Francisca Montero, le mando un gran abrazo, un gran saludo, con una muy buena clínica, esas mujeres, de las mujeres, que le gusta invertir, para dar un buen servicio, ella está en Orlando, si usted de Orlando, y quiere una persona allá, dígame, que le mando su dirección, y le van a atender con seguros, y con privado, el tema es, que Francisca me dice, mira el láser que yo tengo, mira esta chulería, y, ella estaba atendiendo un paciente, que es mío, pero que se atiende allá, también, paga su consulta allá, y él tenía unas carillas, que nosotros le habíamos hecho, y estaban alteradas, y entonces, yo le dije a Francisca, Francisca, pues vamos a ver, entonces ella me dijo, mira, con esto, tú vas a ver cómo va a cambiar, señores, efectivamente, ella me envió esas fotografías, de ese paciente, que le estábamos, ella le pasó el láser, se le pasó hoy, luego se le pasó a la semana, luego a los 15 días, luego al mes, señores, con cuatro, citas, de monitoreo, porque el láser, se le pasó la primera, la segunda vez, luego los dos fueron monitoreados, jamás, ese muchacho, ese paciente, vuelvo a tener problemas, jamás, entonces, a partir de ahí, yo dije, no, pues yo quiero el mío, mi amor, y vine, y allá mismo, lo pedimos, lo compramos, de la marca Ultra D, en valga la cuña, compré mi láser, ese tipo de láser, sirven para hacer blanqueamientos, sirven para hacer gingivectomía, o sea, para cortar las encías, de manera mínima, mínima invasiva, o sea, tú cortas, que ya tú no lo cortas con visu, y inmediatamente quedan cauterizados, no hay sangrados, se utilizan para abordar, para la segunda etapa de implante, se utilizan para el dolor, se ponen aquí, en la mandíbula, en el maxilar, aquí en los cóndilos, para evitar dolor, ayudan para desensibilizar, los blanqueamientos quedan espectaculares con ellos, de verdad, quedan súper bien, súper bien, wow, se utiliza para quitar, yo quito verruguitas, se utiliza para cauterizar verrugas, se utiliza para cauterizar también, esas verrugas virales que tienen las personas, que son las que se contagian, el virus de papiloma humano, usted se quita la verruga, pero usted sigue siendo una persona que puede tener más verrugas, pero usted la pueden quitar, sirven para cauterizar, sirven para parar sangrado, yo le he traído el tema de eso, pero en esta ocasión, vamos a hablar de la importancia, de que si usted tiene un problema de las encías, que usted está sangrando, que le están botando sangre, que están sucurando, nosotros por ejemplo tenemos especializados, tenemos doctores que son especializados en las encías, y hay que hacer limpieza previa, claro está, hacemos limpieza, mandamos a hacer los enjuagues, que hay que hacer algún cortecito de encías, porque están muy mal, se cortan, yo me acuerdo que yo iba a cortecía, me dijo no, no la corte, tú vas a ver cómo se recoge, no, entonces me dijo ven, vamos a hacerle un corte de un lado, y vamos a hacerle del otro lado esto, señores efectivamente, se recogieron la encía, entonces hay cosas, por eso no se puede cerrar a los conocimientos, no me puedo cerrar, yo puedo tener años practicando algo, haciendo algo que me sale bien, pero hay un momento que yo tengo que decir, tengo que cambiar, el tema es que, este láser, cuando las personas tienen las encías enrojecidas, alrededor de las coronas, o de sus mismos dientes naturales, con ese láser, se pasa, que es mínimamente invasivo, y la luz del láser, va a penetrar las encías, y va a descontaminar, porque lo que tiene la persona, en esas bolsas, son muchas bacterias, mucho, mucha, mucha bacteria, mucho sucito, entonces, ese láser, se va pasando, no se deja, parado, pero yo les recomiendo, a mis colegas dentistas, que se hagan de esos láser, yo compré uno en Estados Unidos, pero yo luego compré un segundo, en Colombia, y déjenme decirle, son tremendos, cualquier doctor, que nos está viendo hoy, y quiera un láser de estos, simplemente, yo les pongo en comunicación, con mis amigos, los colombianos, que venden esos láser espectaculares, y ese de Colombia, te enseña como todo ese procedimiento, y hace muchísimas cosas más, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le hacemos la limpieza al paciente, le pasamos sus enjuagues, con los corruptores que tenemos que hacerlo, y luego, secamos la boca, y empieza a pasarse el láser, como ustedes lo van a ver, en las imágenes, los resultados, son excelentes, son terapias que cuestan, 15, 18, 20 mil pesos, por ejemplo, miren, mi esposo acaba de operarse, los ojos con láser, mínimamente invasivo, y yo estuve ahí, yo no entré a la cirugía, pero yo estuve ya llevando hasta la puerta, y yo, él, si acaso duró algunos 10 minutos, y a veces, hay algo que la gente dice, cuando entra a consulta, oh, y ya, ya me terminaste, señores, mientras menos invasivos, seamos los dentistas mejor, mientras menos tiempo, nos tome el procedimiento mucho mejor, y usted tiene que pagar por lo mismo, o sea, la gente dice, y ya tú me atendiste, el láser acelera la curación, los láser aceleran, miren, cuando yo doy blanqueamiento, con la lámpara azul, no es lo mismo con el láser, el tiempo, hace la misma función, pero el tiempo es diferente, y blanquea súper bien, así que si usted quiere un blanqueamiento, si quiere descontaminación, si quiere cortar sus encías, si usted tiene una hemorragia, y está de emergencia, usted llama, que con el láser, nosotros podemos, hacer todos esos tratamientos, señores, este, tenemos que parar hasta aquí, vamos a darle nuestros contactos, vamos a darle, donde están nuestros consultorios, espero que esto, que toda esta obra, pues, le haya servido para bien, estamos en la carretera Mella, Plaza Mella, en el segundo nivel, esto es en Megacentro, cerquita de Megacentro, cerca, casi frente a Megacentro, en la zona oriental, ahí tenemos consulta, estamos trabajando, de 8 a 6 de la tarde, tenemos un pequeño laboratorio, que nos sirve para nosotros, reponer piezas, inmediatamente usted lo saca, usted sale con su diente de ahí, creo que la gente más le teme, tenemos otro consultorio, en Bellavista, en la Rómulo Betancur, Plaza Madel Tador, en el segundo nivel, ahí tenemos también, laboratoria más grande, ahí tenemos el laboratorio, que todo es digital, trabajamos circonia, trabajamos metalcerámica, trabajamos toda la cerámica, trabajamos de manera rápida, porque todos esos aparatos, son para trabajar más rápido, hacemos diseño de sonrisa, busquen mi Instagram, yo no ando subiendo tantas mismas cosas, pero van a ver ahí, los diseños de sonrisa, que hacen nuestros doctores, de estética, tenemos especializados, en periodoncia, en las encías, en estética, en coronas y puentes, en tratamiento de canales, en implantes, que esa es la parte mía, y la doctor Ramonel, tenemos extracciones de ceros molares, señores, si ustedes tienen sus hijos, que están pequeños, que tienen ocho, nueve años, ya llévenlo a su dentista, tomarles un panorámica, para ver dónde están, los terceros molares, e ir viendo, en la posición, en que van a salir, y que su dentista, le ponga la fecha, que también con el láser, nosotros hacemos, la apertura mínimamente invasiva, es un palo, pues estamos ahí, en la plaza MADELTA 2, en el segundo nivel, las personas, que nos están viendo, desde Estados Unidos, desde las islas, o desde el interior, si no tienen hospedaje, y quieren estar aquí, en un lugar, donde lo hospedemos, nosotros los mandamos, a buscar al aeropuerto, y lo hospedamos, lo mandamos a buscar a su parada, de Cali Betul, de Meta, y lo hospedamos, estamos de verdad, muy felices, muy contentos, por nosotros, poder agotar esta hora, voy a mandar un saludo, muy especial, ay, voy a buscar a mi paciente, por aquí señores, no quiero que se me vayan, Lidia, Lidia señores, que vive en Boston, Lidia siempre, me escribe, ella ve, este programa, todos los días, todos los días, perdón, todos los domingos, por la mañana, que salimos, Lidia Aibar, ahí está señores, Lidia Aibar me escribe, y me manda imágenes, siempre, siempre, ahí voy a subir, la fotografía de ella, y ella, todos los domingos, en la tarde, me está escribiendo, Lidia, te quiero muchísimo, de verdad, gracias por la bendición de Dios, por conocerte, gracias por confiar en nosotros, gracias porque, ha puesto, tu boca, en manos de Centro Espadón, y nosotros hemos podido servirte, así que, las personas que, no saben, a qué hora, seguramente, salen este programa, los que están en Dominicana, díganle a sus familias, que estamos, a las 8 de la noche, en los Estados Unidos, y podemos también, transmitimos por YouTube, por nuestros canales de YouTube, que son, Doctoros de Amatos, y a tu salud, así que sigan nuestras redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, arroba, Doctoros de Amatos, a tu salud, y Centro Don, sigan nuestra, nuestra, página de YouTube, y de Instagram, para los que quieran, trabajar la parte espiritual, y es, y van a encontrar muchísimos mensajes, incluyendo muchos que yo doy, y es ICUMIN, Iglesia de Cristo Unida, Ministerio Internacional, ¿qué les digo, señores? Queden bendecidos, prosperados, y en victoria, nos vemos, la próxima semana, si Dios, lo permite, gracias, por favor, esa atención, disfrútense las imágenes, de mi paciente Lidia, disfrútense las imágenes, de esta actividad, que tuvimos, de la Embajada de la India, y disfrútense de todo, esta obra completa, les quiero muchísimo. ¡Muah!